¡Suscríbete! Ponemos aquí un atasco A ver si podemos salir Poco a poco Mira tú, mira tú lo que va ahí Menudas rubiales ¿A dónde vas, rubiales? No puedes pasar, ¿no? Vale, pues venga, pasa Vamos para adentro Me meto, me meto, me meto, me meto Que si no, nos salimos de aquí Tío, estoy empezando a coger manías De los Autobuseros, tío Que se te meten ahí Y ahora los entiendo, pues que si no, nos sales en la puta vida Venga, vamos a acelerar Que vamos un poquito lentos Vale, aquí no viene nadie Vamos a ver si hoy lo hacemos Perfecto En el último episodio Me parece que tuviéramos Un accidente, ¿no? Así que venga, vamos a tratar De hacer las cositas bien Y al final, sí Como me habéis dicho Pues nada Voy a esperar a comprarme Pues otro camión Y otro autobús Perdón Tío, es la manía de Eurotrack Y de American Track Y a ver si así Y contratando otra persona Hostia, que me he subido el acero ahí Menos mal que no he dado con nada Y así poder Completarlo de las cinco rutas Tío, que me está dando dolores de cabeza Ya me hice Un viajecillo antes Y seguimos igual O sea que necesito Necesito Al menos un trabajador más Vale, pues ya estamos Venga, vamos a parar Como de costumbre Que desactive el freno ¿De qué, hombre? ¿Qué metas container? ¿Qué metas container? Hostia, ya empezamos Ya, así de primera Es un viaje normal Son dos veinte Ya me paga justo Muy bien Uno normal dos veinte Vale, pues dos ochenta Para usted Uy, mira que Bueno, tú no me acerques mucho El paquetillo este, eh Un estudiante Uno cuarenta Me pagas con cinco Pues son Tres sesenta, ¿no? Tres sesenta Vale, pues de momento Nada más Eh, todos dentro Sí, pero Joder, una puerta Es atascado, tío Ya empezamos Venga, pues La cerramos manual Y siempre digo lo mismo Tengo que cambiar La sensibilidad del ratón Y nunca me acuerdo, macho Y lo puedo hacer desde aquí Porque a lo mejor Pues mira, de una vez Controles Eh Teclado de ratón Visión Parámetros Del ratón Eh Deje visión vertical Sensibilidad Sensibilidad del control Del ratón A ver Bueno, sí Ya es un poquito más Llevadera No mucho Pero bueno Venga, pues Vamos a quitar esto Y vámonos Lo que no he probado Es lo de la radio todavía Tío, no sé si la Ya la tengo desbloqueada ¿No? Eh, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pero ¿a dónde vais? A ver si al final vais a tener razón Que es por lo de Que tengo un intermitente puesto Vale Eh, lo de la radio ¿Cómo bien funciona? A ver, vamos Espera Voy a ir atento A la carretera Luego ya lo veré Como 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 Conduciona Iba a decir ¿Cómo funciona esto, tío? A ver Señorita Pelirroja Cuidado con este Tío, ya llegué tarde Por ponerme con la radio ¿Veis? Por andar de tonto Pero bueno, en fin Dos normales Pues dos normales Cuatro cuarenta Y te tengo que dar sesenta Sesenta, sí Dos pensionistas Para la señora Un viaje Dos ochenta Por favor Pues son Dos Con veinte Ahí tiene Vale, pues todo correcto Vamos a cerrar las puertas Intermitentes Hostia, ¿por qué no me acelera? Vale, ya está Ya no me aceleraba, tío Tengo que ver lo de quitar los letreritos Tío, que cada vez que muevo el ratón Me aparecen cincuenta mil letreritos Y no me gusta No me gusta eso, eh Tengo que ver después en las opciones Y a ver qué tal ¿Qué? ¿Cómo vais por ahí? Tío, ¿cómo dejáis que vaya la señora mayor de pie, tío? Eso no se puede permitir Poca educación ahí en esta ciudad, no he hecho Vamos a ir en el carril derecho Por si tenemos que girar a la derecha Que luego pasa lo que me pasa Y me da que no Que esta vez voy recto, ¿no? Tío, me habéis dicho lo de las gasolineras mil veces El nivel de combustible ya no veo que baje, eh Aunque, bueno, estaría bien La próxima vez que pase por una gasolinera Voy a parar, a ver De la poli Si tenemos que ir a la derecha, ¿veis? Cuidado, cuidado, cuidado con este Eh... ¿Por qué estáis parados? Pregunto Y ahora me lo voy a comer yo en rojo, verás Pues no Vale, a Sipi Bah, me he subido al bordillo ahí un poquitín Ah, pues sí que hay tráfico hoy en la En DSA City DSA City, más bien Hay que se note el poderío de mi inglés Súper fluido y súper... Súper ok Vamos Pues mira, hoy Así como me estuve quejando estos días en Eurotrack Y en American Track Hacía un calor del copón Hoy Está nublado, tío Y hace frío Por fin Por fin O sea Llevábamos dos días de calor, tío Y no podía O sea Es que no lo tolero, tío Os lo dije mil veces Y os lo sigo diciendo No tolero el puto calor Hoy pues eso Ya está fresquito Aunque bueno Mañana Ya suben otra vez las temperaturas Para variar Vamos a... Ahí Vámonos Amazing Oye, podía aprovechar Para ver cómo funciona esto, ¿no? Y lo del volumen y tal Hostia, cuánta gente baja de aquí Vale, no viene nadie, ¿no? Venga, vámonos Hostia, la de gente que se ha bajado Pues eso Ya hace... Ya hace fresquito Cuidado con la tetona A ver si no me... Me voy a cruzar así sin mirar Y por aquí vamos Vamos ok Vamos ok Y eso, tío Que joder Qué suerte tenéis los que estáis en el hemisferio sur, tío Que es invierno ahora Y bueno, ya sabéis que Muchos de mis subs vivís allí en... Bueno, lo que es Chile Y Argentina Y demás Que vivís ahí en el hemisferio sur Me habíais... No me acuerdo que me puso por Twitter Que en Argentina En ese momento que me inscribió Estaban a 9 grados Y dije yo Qué envidia, tío Qué envidia me das Decía que él se venía para España Al calor Pues tío Si quieres te cambio un poquito Bueno, no No te cambio Que luego... Abandono mucho el canal Seguro que Argentina Tiene muchos lugares que ver Y me iba a pasar ahí La vida padre No, espera un poquito más Para adelante de esa Tío, qué pesado Cuando desactiva el freno Pero si lo doy cuando estoy parado Macho Un ticket regular para la señorita Dos veinte Pues dos ochenta para usted Mira que tetotas tiene, tío Ay, que te comías pezones todos Eh, bueno Vamos a... Vamos a continuar Dejemos de decir tonterías Bueno, no me digáis que no Que vosotros también le coméis los pezones A mí no me vengáis ahora con historias Que sí, porque siempre Joder Quedo como un degenerado, tío Y al final Si vosotros sois iguales En los comentarios nunca me dejáis Tesea Tienes razón, tío Yo me gustaría comer los pezones A la rubia esa Eso no me lo decís ¿Verdad que no? No ¿Qué me decís? Tesea Esto Primer comentario Segundo No, decidme la verdad Yo le comía Le comía ricamente Los pezoncitos, tío Ay, qué rico Me está entrando hambre Pero ahora, en fin Tesea Déjate de Degeneraciones No me jodas Y no me ha contado Como accidente De puta madre No me ha contado, tío Esto es épico ya Es épico ya Y dale Qué pesado con el freno Del parada Del autobús, tío Vale, llevo aquí una Una chica llena de gérmenes ¿Qué quiere? Un estudiante Le iba a decir 1.40, por favor Pues 3.60 Para usted Hala, venga Chuparla por ahí adelante 1.00 1.00 2.20 Ah, es semanal Perdón, perdón 33, por favor ¿Cuánto me das? 35 Pues Dos para ti Hala Sí, gracias, gracias ¿Nadie más? Pues visto que no hay Nadie más Vámonos Tío, ¿por qué se me va Para atrás el El autobús? Vale, pues aquí A la izquierda A ver, ¿dejamos pasar El peatón o qué? No, que me viene Un coche allí Vale, pues Listo ¿De tiempo? Vamos Bien, ¿no? Al final No sé si me habrá Marcado el accidente O no Yo creo que no Eh, quieto Que viene un coche allí Va, pues ya Ya me he metido ¿No? Pues ya Qué cojones Vale, perfecto Ya sabéis Que no tengo Una conducción Exageradamente Perfecta Pero bueno Hostia, tengo una parada Aquí Cuidado Desea, desea El semáforo Que luego pasa lo que pasa Vale, pues voy a aprovechar Tío, que No sé por qué no me funciona La radio No se me oye nada Tío, no sé No tengo ni puta idea Bueno, aquí tenemos Nuestra publicidad Galletitas Y demás Solo tenía dos De publicidad Peche que le había puesto más Bueno, pues habrá que ponerle más Porque me estoy quedando Muy atrás Con la pasta Te a conducir así Ha de ser complicado Bueno, ¿qué? ¿Vamos a estar todo el día Aquí parados? ¿Qué está pitando ahí? No me jodas A ver si doy Conducido así Es complicado Es complicado Pero oye No está mal Qué pesado Con lo del freno Tío Si estoy parado Mira, todos para abajo Y si se ha vuelto A subir, ¿no? Joder, que poca gente Subió ahí al autobús Claro, porque dijeron Hostia, esta es la ruta De desea Como que vamos a pasar, ¿no? Y seguramente se fueron A buscar la ruta De Benito Camela O rosame el chorizo O algo de eso Venga, pues vamos a parar en la iglesia Así que vamos a hablar correctamente Por favor Vamos a guardar silencio Que vamos a rezar el rosario Por favor Sacar las bolitas Y bueno No las bolas Las bolitas Vale, que la tenga pequeña A ver, no Sacar el Rosario, sí Que vamos a contar bolitas Y ahora que pasemos La iglesia, sí Mira, la iglesia La tenemos ahí al fondo Pues por eso Hay poca gente, tío Claro, no va No va No va Misa ni Dios Y más, mira De hecho Solo tengo dos pasajeros Ahí Y a ver, es de misa, ¿no? Y tú seguro que te tocas Cuando vas al baño Melón Hostia Este sí me lo ha contado Tío, pero A ver Espera Quiero, quiero verlo in situ Ah, pues sí Mira, sí Pues tienes razón Joder, pues no parece Es de aquí fuera, tío Nada Ya sabía yo Que la providencia Se ha enfadado conmigo Por burlarme Y ha dicho así Pues toma Toma accidente Melón ¿Qué? Nadie Nadie va a pagar Vale Vámonos Tío, no entiendo ¿Qué le pasa hoy al Al camión? Estoy pisando el El freno Y no Nada Estoy pisando el acelerador Y nada Y ya todo sea Vale Pues la última parada Tampoco es que vaya mucha gente No vi que fuera mucha gente Hoy en el bus Vamos haciendo un rally Por aquí Y ya todo sea Vale, que hay que salir aquí Y tengo este peatón Vamos a dejarlo pasar Y a la rubia también Venga, rubia Tío, tú te pones a leer Las conversaciones Yo no puedo Porque no puedo Que voy conduciendo Pero las lees Y son súper ridículas Venga Última Paradita Vamos Venga La vieja esta Me tiene pinta de cruzar Pero que se joda Cuidado Cuidado que me la pego Con el Volkswagen Bueno ¿Esta qué marca es? No sé Parece una antena, ¿no? No O el símbolo radiactivo Tío Como que voy a pasar Lo siento, pelirroja Pero quedas ahí Me hubiese gustado Cederte el paso Y dejarte pasar Así te veía el culillo Y las tetas Pero bueno Pero como insisto Como no soy enfermo Al estilo no es No te sé el sarcasmo ¡No! Dios Dios Ahí está Mi autobús Mira qué bonito Vámonos Venga Vamos Tío Al final me llevo Un accidente Macho No sé si al final Me contó aquel Mira, si no me meto No me dejan pasar En la puta vida Pues mira Te lo digo yo Ahora mismo Son las Las 12.50 De la mañana Gracias, eh Gracias por responderme Cabrón Siempre que te doy la hora Que tengo que dejar De ver la pantalla Para ver mi teléfono Hostia Hablando de De eso, tío Ahora ya no usamos Relojes Como antes Aunque bueno Yo siempre fui Partidario No lleva reloj La verdad Muy pocas veces En mi vida He llevado reloj Creo que En 39 años Que tengo Creo que 5 5 años Más o menos He usado reloj Tío Pero Nunca he usado No me gusta llevar Nada en las muñecas De hecho No llevo Ni el anillo de casa O sea No llevo nada No me gusta llevar Anillos Ni relojes Ni cadenas Ni pulseras Y ahora Claro Ahora es muy cómodo Como andamos con el móvil De arriba para abajo Pues ya ves la hora Ahí Entonces la verdad Se me hace un poquito Tontería ahora Los relojes Tío Vale Vale Sí Que mucha gente Ya lo usa Como adorno Más que Más que otra cosa Pero Venga Todos fuera Y me parece Que la estación Está allá Aquí No sé Mirar Mirar La de rojo Tío Mirar La de rojo ¿Qué? ¿Tú qué? ¿No bajas? Debe estar La última parada ¿No? ¿Qué? ¿Quedáis ahí De Gilipollas? Bueno Pues quedáis ahí Mira ya Lo que no me pase a mí Tío Os vais a joder Y os venís conmigo No me deja Tío No me va a dejar Que tengo que volver A la parada Otra vez Bueno Ya estamos Ya estamos ¿Cómo que la puerta Está Ah Sí Y ahora bajáis Hijos de puta Pues ahora Para dar la vuelta Me voy a tener que dar Un rodeo Tío ¿Qué hijos De puta son? El logo ahí Es que el tiempo Ya no me cuenta ¿No? Ya como que me da Un poquito igual Pues creo que gente Membrilla Macho Y todavía me tocan La campanita En plan Me bajo En la siguiente parada ¿Sabes? ¿Qué? Mira Qué hijos de puta Tío Qué hijos Qué hijos De puta Vámonos 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 Hostios El deber de ti Mira este Estás fumando ¿No? Pues me dieron ganas De fumar Tío No es por nada Mira No vi No 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 Os iba a decir No voy a No voy a Ni a voltear Tío No me jodas Tío Me lo he comido Y todo por culpa Uy De estos dos hijos De puta Que no se bajaron Tío Pues nada Ya llevamos Dos Bueno Dos Y uno sospechoso Que todavía no sé Si Si me lo han contado O no Hostia Me tenéis que ver La postura Tío Que llevo ahora mismo Una mano en el volante La otra Colgando en la silla Así en plan ¿Sabes? Sentado Hacia atrás Tío Parece Parezco no Es tío Que tiene Chaturba T en el monitor Y se la está Jalando Tío Ahora claro Ahora los peatones Me los como yo Claro Claro Pues mira Ahora me meto yo Y no miro Tío No muevo ni la cámara Como tengo la otra mano Colgando Y con la otra conduciendo Y me da pereza Si acabo de encender Un pitillo Porque me dio ganas El El pavo ese Que estaba fumando ahí Tío Y me dieron ganas La verdad También Me dieron ganas De cagar Pero voy a esperar Un poquito Tío ¿Sabéis de estas ganas? Tío Como hablábamos De los apretones Aquella vez Que hablábamos De los apretones Pues ahora parece Que el muñeco Está sumando la cabeza Tío Siempre Siempre me pilla Cuando estoy grabando Tío Esto no puede ser Esto no es sano Tío Venga Ahora recorrerse Todo el mismo Camino Joder La parada es aquí ¿No? Sí Venga Sí porque si no No me va a dejar acabarlo Tío Si no se me bajan Estos hijos de puta Y aparte me penalizan Por llevar la puerta abierta Venga hombre Venga Fuera Hijos de puta Seguro que estabais Haciendo manitas o algo Y detrás Cabrones de mierda Joder Por vuestra puta culpa En fin Ya hemos llegado Eh La pelirroja La guarrilla pelirroja Espera 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 Quería Quería Que no me pites Hombre Quiero ver aquí A la pelirroja esta Bueno vale 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 Venga Vale 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 Joder Que hijo de puta Tío Quietos ahí Abri la puerta ¿No? Sí ¿Me habéis dicho lo del mando? Creo que ya lo había dicho Que hay un mando de distancia No sé qué Unos me decían que viene de serie Otros que es un mod No lo sé Perdón Tampoco lo he buscado Si os soy sincero Bueno ya abro la puerta una vez Total Me voy a bajar ¿Qué más da? Pues venga Oye ¿Por qué siempre apago todo al revés? Debería apagar las luces primero ¿no? Pero bueno en fin Soy de SEAT No hay más Me voy a agarrar una mano Y a ver Que nos dan Hostia está No es por encima mío Esto no puede ser Esto no puede ser No puede ser Vale pues de acuerdo Ingresos de semana 11.000 Ingresos de conductores 4.000 A ver ¿Cuánto nos quitan? Me da mal que tengo lo de la publicidad Macho Si llegamos a los 90.000 o no Bueno 5 estrellas No está mal 84.000 solo No me llega tío Para comprarme otro autobús No Ni de coña Y lo de la ruta es como va Ya estamos Tío Es que ya estamos Pues venga Aquí vamos a meter El vergalinda Y esta ya la haré yo Para la siguiente Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Y me despido rápido Porque me voy a cagar Venga Chao 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 chao